¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tía! ¡Tía! Te llamaré luego. ¿Está todo bien, Tofu? Dicen que... Jack, el policía... se llevó al señor de la tienda de la esquina. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasó? Él es un buen hombre. Mi amigo Raúl me lo dijo. Que lo escuchó de Jane. Que se lo dijo Sam. Y Sam lo escuchó de su hermana que se lo dijo a su mamá. ¿Y lo viste con tus propios ojos? No, pero la hermana de Sam me dijo que su mamá se lo dijo. No deberías ser igual que Henny Penny, Tofu. ¿A qué te refieres? Henny Penny Una gallina llamada Henny Penny vivía en paz dentro de su granja. Un día, ella merodeaba por el patio cuando sintió unos pequeños guijarros cayendo a su alrededor. ¿Qué son estas cosas diminutas? ¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se cae! ¡Debería decirle al rey de los animales! ¡El león debe saberlo! Con pánico, ella corrió fuera de la granja y fue a la jungla. Mientras corría, se topó con Ducky Locky la patita. ¿A dónde vas? ¡El cielo se cae! ¡Le voy a decir al león! Tan pronto la patita la escuchó, empezó a correr junto a la gallina. Ellos se toparon con el ganso, Goosey Lucy. Goosey Lucy, ¡el cielo se cae! ¡Iremos a decirle al león! ¡Yo también iré! Juntos los tres empezaron a correr. Y luego se toparon con Goosey Lucy. ¡Oigan! ¿A dónde van con tanta prisa? ¡El cielo se cae! ¡Vamos todos a decírselo al león! Goosey Lucy se unió al equipo y juntos empezaron a correr cuando vieron al zorro Foxy Loxy. ¡Deténganse! ¿A dónde van justo ahora? ¡Vamos a ver al león! ¡Tenemos que decirle que el cielo se está cayendo! ¿En serio? ¡Deberían decírselo de inmediato! ¡Sé de un camino corto! ¡Síganme! ¡Les enseñaré dónde está! ¡Gracias! ¡Por favor, llévanos! ¡Te seguiremos! El zorro rápidamente empezó a atravesar la jungla hasta llevarlos a una cueva. El león vive dentro de esa cueva. Todo lo que tenemos que hacer es entrar y decirle que el cielo se está cayendo. ¡Síganme y les daré todas las instrucciones! ¡Gracias, Foxy Loxy! ¡Vamos, chicos! ¡Entremos todos! ¡Solo sigamos a Foxy Loxy! Jenny Penny organizó la entrada y les indicó a todos que entraran. Lo que ellos no sabían era que Foxy Loxy tenía un truco. No había ningún león en la cueva. Era la casa de su familia. Su esposa e hijos los estaban esperando adentro. ¡Hambrientos! Jenny Penny fue la última en entrar a la cueva. Y ella pudo ver cómo los animales fueron atacados por la familia zorro. Asustada, corrió fuera de la cueva para volver a su granja y nunca volver a salir de ahí. La familia zorro se comieron a todos porque creyeron y actuaron en consecuencia de algo tonto. Algo que nunca habían visto. Así es, Tofu. Antes de esparcir noticias increíbles, debes asegurarte de que sean ciertas. Sí, tía. Ahora lo entiendo. De verdad lo siento. Tía. Voy a ir al festival esta noche. ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vaya solo, Tofu. Y yo no puedo ir porque tengo un examen mañana. Así que tú tampoco podrás ir. Pero Jack dijo que es seguro. Y Joe, y Jim, todos van a ir. ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores. No los conocemos. Estaban de visita desde otra ciudad. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas, Tofu. A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo. Y ten mucho cuidado en quién confías. ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Qué pasó? Chicken Little A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque. Un día, mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles. Una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza. ¡Oh, no! ¡El cielo se está cayendo! Debo correr y contárselo al león inmediatamente. Y así, Chicken Little empezó a correr. Por el camino se encontró con Henny Penny, la gallina. ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? ¡Oh, no, Henny Penny! ¡El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león! ¿Cómo lo sabes? Me cayó en la cabeza y me golpeó. ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo. Debemos darnos prisa y contarle esto al león. Chicken Little y Penny Penny empezaron a correr. Mientras iban a donde el león, se encontraron con... ¡Ducky Lucky! ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? El cielo se está cayendo. Cayó sobre la cabeza de Chicken Little. Y vamos a contárselo al león. ¡Déjame ir contigo! ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían, se encontraron con Foxy y Loxy. ¿A dónde van? ¡El cielo se está cayendo! Cayó sobre la cabeza de Chicken Little. Y hemos decidido ir a contárselo al león. ¡Sí, sí! ¡Hay que decírselo al león! ¿Pero sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema. Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león. Sé dónde vive. Vengan conmigo y les mostraré el camino. Felices de haber conseguido ayuda, los tres dijeron que sí. El zorro los llevó a su propia guarida y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba. ¡Esperen aquí! ¡Déjenme ir a hablar con el león primero! Cuando esté listo para recibirlos, los llamará a todos adentro. Al cabo de un rato, Foxy Loxy llamó desde adentro. ¡Adelante, amigos! ¡Chica Little, Henny Penny y Ducky Lucky entraron. Pero nunca volvieron a salir. ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado antes de seguir las cosas a ciegas. Sí, tía. Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas y de no creer en las cosas ciegamente. Esta noche me quedaré en casa y les diré a mis amigos que hagan lo mismo. ¡Hola, tía! ¿Dónde estabas? Todo el mundo se ha ido. ¡Te estaba esperando! Lo siento, Tofu. Había algo que tenía que hacer en la escuela. ¿Qué sucedió? Algunos niños malos están siendo injustos con mi amiga Gemma. He descubierto que han planeado engañarla para que haga todo el trabajo y llevarse el mérito. ¡Oh! Eso es muy malo. ¿Qué hará Gemma? ¿Qué hará Gemma ahora? Bueno, afortunadamente, Gemma es una chica inteligente. Ella es como la gallinita roja. ¿Qué? ¿Acabas de llamar gallina a Gemma? Oh, Tofu. ¿No has escuchado el cuento de la gallinita roja? No, pero suena muy interesante. ¡Dime, tía! ¡Dime, por favor! Está bien. Érase una vez una gallinita roja que vivía en una granja con un perro perezoso, Un gato dormilón Y un ruidoso pato amarillo Hola chicos, miren, he encontrado semillas Vamos a plantarlas ¿Quién me ayudará? Yo no Yo no Yo no Así que la gallinita roja se fue Y plantó las semillas ella sola Cuando las semillas se convirtieron en trigo La gallina preguntó a sus amigos Las semillas han crecido ¿Quién me ayudará a recoger la cosecha? Yo no Yo no Yo no Así que la gallinita roja fue a recoger la cosecha ella sola Había que llevar el trigo al molino Y molerlo para hacer la harina El trigo pesa mucho ¿Quién me ayudará a llevarlo al molino para molerlo y convertirlo en harina? Yo no Yo no Yo no Así que la gallinita roja llevó sola el pesado trigo hasta el molino harinero Ella sola lo molió hasta convertirlo en harina Lo metió en un saco y lo llevó a la granja Amigos Estoy muy cansada ¿Quién me ayuda a hacer el pan? Yo no Yo no Yo no La pobre y cansada gallina horneó todo el pan ella sola Una vez hubo terminado, preguntó una vez más ¡Qué bien huele el pan! ¿Quién me ayuda a comerlo? Lo haré ¿Lo haré? Lo haré No puede ser Me comeré todo este delicioso pan yo sola Y así la gallinita roja se comió ella sola todo el pan Y lo disfrutó por completo ¡Qué gallina tan lista! Es muy lista, ¿no? Así es como debe ser No debes tener miedo de nadie Y siempre debes defenderte Estoy de acuerdo Espero que Gemma conozca esta historia Y haga lo correcto Créeme, Tofu Lo hará Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.